Hoy nos encontramos de visita en Sofari, un centro de conservación animal ubicado en el estado de Morelos. Este es un sitio especial donde se puede convivir con más de 100 animales. Además, su prioridad es mantener a cada una de las especies en condiciones de vida digna. Y de seguro se están preguntando cómo lo hacen. Bien, pues no solamente mantienen a las especies con sumo cuidado y en zona segura, sino que también respetan normativas y leyes que se les imponen. Atendiendo sus necesidades despeciadas. Procurando la salud de todas sus especies en todas sus manifestaciones, cuerpo y mente. Acercando estas especies a las personas, para así promover el aprendizaje y el amor por la naturaleza. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen en el amor por los animales, como la más noble causa del ser humano. Y ahora que sabes un poco más, acompáñanos en esta increíble aventura. Hola, soy Yoseni, modelo de agencia INSTAI 360. Hoy les voy a presentar la especie cocodrino de Nilo. Su nombre es porque ellos habitan en el río de Nilo, en África. Es la especie de cocodrilo más grande de África. Algunos datos que les puedo comentar es que viven hasta 80 años, pueden nadar hasta 40 km por hora Pueden llegar a medir 9 metros y pesar hasta una tonelada Si alguna vez ven un cocodrilo y tienen su boca abierta, no es porque quiera atacar, simplemente se está refrescando Por eso es lo importante de tener estos espacios del safari, ya que pueden conservar este tipo de espejo Y lo más importante es que este es el primer cocodrilo del Nilo que nace aquí en México Así que no esperes más y ven a conocerlo Hola, soy Valentina Magris, soy modelo de Agencia InStyle 360 Hoy les vengo a presentar esta especie que es el Lemur de cola anillada Y compartirles algunos datos curiosos como por ejemplo que su cola es más larga que su cuerpo Así que acompáñenme a comprobar si esto es verdad y algunos otros datos curiosos no Otro dato curioso es que los machos untan su cola en esencia de sus glándulas Y después los agitan a sus rivales creando así una especie de guerra de esencia Además, las hembras son las que predominan en esta especie También podemos ver que en su nariz puntiagüeda tienen bigotes que son sensoriales Y lo más curioso de todo es que esta especie y nosotros los humanos Compartimos un ancestro que vivió hace más de 50 millones de años Si quieren conocer más sobre esta especie y otros datos curiosos Les invito a que vengan a Sofari Hola, soy Oriana, modelo de InStyle 360 Gracias a sus hermosos colores y a su actitud aparentemente despreocupada Las guacamayas se han convertido en un icono de la belleza tropical Y es que aquí en Sofari son una de las grandes alegrías de los asistentes Uno de los datos curiosos que te podemos decir de las guacamayas es que son zurdas Tienen mayor dominio y manejo con una pata y el ala izquierda Vienen a vivir hasta más de 70 años y son monógamas Visitan pequeños bancos de arcillas que están a la orilla de los ríos Y consumen tantidades de arcillas para algún veneno que pueda obtener en alguna semilla o planta que se consuma Sus picos sorprendentemente fuertes son adaptados para comer cualquier tipo de semilla o nuez Llegan a volar hasta 24 kilómetros diarios y además vayan a 55 kilómetros por hora Son increíbles, ¿verdad? Los invito a conocerlas Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Perdomo, modelo de InStyle 360 El día de hoy me encuentro con la tortuga de Aldabra El segundo espécimen terrestre más grande del mundo hoy en día Esta especie cuenta con distintos datos curiosos Algunos de ellos son, por ejemplo, que su máximo peso llega a ser de 250 kilogramos Su edad varía entre los 80 y los 120 años de edad No cuenta con ningún depredador capaz de romper su duro caparazón Y para poder reproducirse tiene que esperar más o menos 25 años para llegar a esa madurez sexual ¿No les parece algo asombroso? Los invito a venir a Sufari, no solamente para que conozcan más sobre esta especie Sino también sobre todas aquellas especies que están en este lugar Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Mariale de Agencia InStyle 360 Otra de las hermosas especies que están bajo resguardo acá en el Sofari Es el hermoso flamenco caribeño Tengo tantos datos que contarte que no puedo esperar más Sus alas llegan a medir hasta 2 metros Su periodo de vida es de 20 a 30 años Y su periodo de incubación es de 26 a 31 días Cuando nacen, estos polluelos son blancos grisáceos Y al cabo de un año a dos años de vida, cambian a rosas debido a su dieta También el padre y la madre, cuando los alimentan, les dan una leche rojiza, también llamada leche de buche Actualmente es una especie amenazada por su hábitat de alimentación y anidamiento Gracias a Sufari, la conservación de esta especie ha sido todo un éxito llevándose a cabo su reproducción anual ¿No te parecen bellísimas todas estas aves? Ven a conocerlas Hola, soy Eugenia de la agencia InStyle 360 El día de hoy me encuentro en el Sofari con uno de los animales que es protegido por este centro de conservación Como verán, estoy hablando de la jirafa Este es el animal mamífero más alto de todo el planeta Tierra Su cuello tiene la misma cantidad de vértebras que el cuello humano Con la diferencia de que cada vértebra de la jirafa mide aproximadamente 25 centímetros A pesar de tener su cuello tan largo, no le alcanza para llegar al suelo Para lograr alcanzarlo, debe arrodillarse o abrir sus patas delanteras La jirafa pasa la mayor parte de su vida parada Ellas tienen a sus hijos e incluso duermen de pie Para dormir solo les basta con 5 a 30 minutos diarios Otro dato interesante es que cada una de las manchas que juega en la jirafa es única e irrepetible Díganme si no son increíbles estos animales Tierra de la jirafa Tierra de la jirafa Tierra de la jirafa Hola, soy Julia Tengo como modelo en la jirafa de la jirafa Tierra de la jirafa Y en este lugar increíble Huitas especies están protegidas Una de ellas es la granja de la jirafa Que es una especie increíble Pero también están peligrosos Por lo que se haces de su vida Y el uso de los pesticidas Y también de las manchas de los animales Y también de las manchas de los animales Hay algunos factos interesantes sobre ello Es el cero nacional de Uganda Y también es considerado un viviente fossil Porque ellos han sobrevido la época de los de la jirafa Increíble, ¿no? Para mantener a proteger estas especies y otros ¡Vamos, nos acompañamos! Hola, soy Ana Modelo de agencia Instale 360 Y hoy estamos de visita en Zoufari Un lugar muy especial Que conta con centros de animales Hoy vamos hablar de los mayores roedores del mundo La capibara Puede alcanzar velocidades hasta 35 km por hora Como un caballo No posee cola Possui membranas interdigitales Que les permiten nadar Y busquear También pueden se quedar subemergidas en la agua Hasta 5 minutos Seguen sus orejas Y sus costas nasales para que no entren agua No piensen que estos animales son asombrosos Son uno de los más cariñosos del mundo Hola, soy Willy, modelo de agencia Instale 360 Y hoy me encuentro de visita aquí en Zoufari Un lugar sensacional donde puedes convivir con cientos de animales Y aquí una de las especies que ellos protegen El elefante africano Acompáñenme a conocer más de este majestuoso paquidermo La trompa de estos animales Posee aproximadamente 40.000 músculos Su gestación dura hasta los 22 meses La forma de comunicarse de estos animales Es emitiendo sonidos de alta frecuencia Los cuales los perciben con la palma de sus patas Los elefantes son los mamíferos más pesados Llegando a pesar hasta 6.000 kilos Por lo cual resulta imposible saltar Estos animales pueden correr A una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora En distancias cortas Son animales materarcales Lo cual quiere decir que son liderados por la hembra Ya sea debido al conocimiento o a la edad del elefante Su piel tiene un grosor De aproximadamente 2 centímetros y medio Las orejas Esas enormes orejas que tienen Las usan para regular su temperatura corporal Y esos colmillos de marfil nunca dejan de crecer Siendo esta una de las razones por las cuales Es su mayor amenaza la caza furtiva Así como el deterioro de su agua Si quieren conocer más de estos animales Tienen que venir a Sofari Sofari tiene 35 años Con sus puertas abiertas hacia el público Y cuenta con 90 colaboradores muy especiales Que se han entregado de cuerpo y agua Lamentablemente debido a la situación de pandemia Que estamos viviendo Las visitas han dejado de venir Mensualmente se necesitan 2 millones de pesos Para mantener a todos estos animales Por eso es indispensable tu ayuda Y no sumarte a esta gran causa ¿Cómo puedes ayudar? Ingresando a la página Sofari.com.mx O en sus redes sociales Puedes comprar boletos del 3x2 O hacer tu donación Join us Join us Join us A la página Sofari www.sofari.com.ar www.sofari.com.ar